El Perú y la Unión Europea bajo la iniciativa Equipo Europa Transición Circular con el apoyo de la cooperación alemana. Desde la Unión Europea les vamos a acompañar este año de manera como no lo hemos acompañado antes. ¿Qué tal mi gente de Istenikmas? Y comenzamos con las noticias. La Unión Europea apoya a Perú con un pacto para ser líder en economía circular en la región, algo que ya en Europa se ha implementado hace algunos años. Y es que la economía circular es la forma de usar la materia prima en todas sus formas sin que se deseche nada, algo que en Europa ya se implementó hace un tiempo y que empresarios peruanos han comenzado a usar aquí. Y Perú ha firmado un pacto con Europa para ser líder en economía circular en Latinoamérica. Es un honor para mí, en verdad, estar presente en este lanzamiento de la coalición por una economía circular en la industria manufacturera. resalto el esfuerzo realizado por el grupo impulsador de la coalición liderado por el Ministerio de la Producción y el Ministerio de Ambiente en el lanzamiento de esta iniciativa que marca en verdad un hito para impulsar la transición hacia una economía circular en las micro, pequeñas y medianas empresas del sector manufacturero. En las dos últimas décadas, tanto la extracción como el procesamiento de los recursos naturales se ha acelerado, siendo responsable de más del 90% de la pérdida de la biodiversidad, del estrés hídrico y aproximadamente la mitad de los impactos relacionados con el cambio climático. Frente a este alarmante consumo de materias primas en el planeta, transitar hacia una economía circular se ha vuelto una necesidad para que las empresas y sobre todo nuestros países caminen hacia un futuro sostenible que sea bajo en carbono, eficiente en el uso de recursos y resistente al clima, fomentando además la inversión y recuperación económica. El gobierno alemán reconoce el compromiso del gobierno peruano para promover la adaptación y la adopción de nuevos modelos de negocio que incorporen elementos de circularidad, que fomentan industrias y sectores productivos, que garanticen la prosperidad a lo largo plazo del país y su población. Como cooperación alemana, acompañamos esta apuesta con cuatro proyectos que desde diferentes enfoques y de manera complementaria impulsan el desarrollo sostenible de la industria manufacturera peruana y apoyan a la implementación de la hoja de ruta del Ministerio de la Producción hacia una economía circular en el sector de la industria bajo un objetivo común, lograr la transformación productiva para la competitividad sostenible e inclusiva de las MIPIMES. De igual forma, para favorecer este proceso de transición, el Perú y la Unión Europea, bajo la iniciativa Equipo Europa Transición Circular con el apoyo de la cooperación alemana, llevaron a cabo en el 2022 diálogos bilaterales donde identificaron las necesidades y oportunidades para impulsar justamente este tránsito hacia una economía circular. Y allí se sembró la semilla de la coalición. Cabe resaltar que el establecimiento de una coalición sumando esfuerzos entre los actores de la cuatruple ELICE es una experiencia que hemos apoyado desde la cooperación alemana en otros ámbitos geográficos con excelentes resultados. La plataforma Prevent Waste Alliance, que hoy cuenta con 300 miembros interconectados estrechamente a escala mundial con alianzas regionales como la Coalición de Economía Circular de América Latina y Caribe. Espero que también esta coalición por una economía circular en la industria manufacturera que nace hoy puede intercambiar y compartir lecciones aprendidas con esta experiencia. Para finalizar, felicito otra vez a los actores de la cuatruple ELICE que formarán parte de esta coalición, pues demuestran su compromiso y ganas de promover la transición circular desde cada uno de sus campos de acción. Es importante seguir potenciando el trabajo conjunto que nos permitirá concretar las metas esperadas. Asimismo, reafirmo que el gobierno alemán es un socio comprometido y aliado del Perú para alcanzar sus objetivos en materia de biodiversidad y clima. En este contexto, nuestro compromiso en el marco de las políticas nacionales es apoyar a generar condiciones para que las MIPIMES inicien esta transición de forma resiliente al clima, justa e inclusiva, promoviendo ciudades más sostenibles con mejores servicios y mejor calidad de vida para sus habitantes a través de la generación y el uso de energías limpias. Muchas gracias por su atención. Espero que este evento sea de provecho para todas y todos y permita que caminemos juntos hacia un mismo fin, lograr un Perú sostenible a través de modelos de negocios circulares. Gracias. Y en este momento nos acompaña el señor Robert Stenglishner, jefe de la cooperación de la Delegación de la Unión Europea en Perú, quien nos dará unas palabras. Celebrar esta nueva etapa en el camino hacia una economía circular en el Perú. Bueno, desde la Unión Europea apostamos en la economía circular hace un buen rato. Bueno, yo creo que aquí también en el Perú y todo el mundo ya estamos de acuerdo, tenemos un consenso que la economía circular es la manera de proceder al futuro. No tenemos otra, ya lo se ha dicho, los recursos son limitados, tienen que aprovecharse y no solo gastarse, tienen que usarse, tienen que circular, tienen que seguir haciendo parte de nuestras cadenas de valor, de nuestra producción económica. Entonces yo creo que ahí vamos con un concepto, bueno, primero con un consenso que ya está establecido. La economía circular es necesaria, ya no hay otra. Ahora tenemos que cambiar el concepto todavía. Yo creo que esta coalición puede hacer mucho en este sentido. Tenemos que pasar de, hacer un paso, no pensar solamente que tenemos que aprovechar todos los residuos, todos los productos secundarios que nos quedan en la producción y usarlos para un buen fin. No, tenemos que justamente, como lo dije a la ministra antes, tenemos que ver cómo diseñar los productos de manera más inteligente para que no sean residuos después, simplemente evitarlos. Hacer realmente, repensar nuestra sociedad, repensar nuestra manera económica de pensar. El sector privado es clave, el sector público es clave. Yo creo que ni uno ni el otro puede hacerlo solo. La academia es clave, la sociedad civil es clave. Yo creo que ahí va el valor de la propuesta que tenemos hoy en la mesa. Nosotros, por supuesto, desde la Unión Europea hemos acompañado al Perú en este proceso en los últimos años. Desde la Unión Europea diciendo, las instituciones europeas, Alemania, España, Francia, todos los Estados miembros que estamos en el equipo. Y, por supuesto, también Suiza, que está parte del equipo europeo alargado. Ahí estamos, entonces, mirando qué podemos hacer en los Andes Avenidas. Estamos con los foros de economía circular, estamos con los ojos de ruta, estamos con una serie de propuestas bastante importantes. Pero empezamos ahora con esta parte de la institucionalidad. No vamos a poder promover una economía circular si no tenemos una institucionalidad. Por eso, este espacio multiactor, como ya lo celebramos ahora, es tan importante. Tenemos que trabajar con todos los actores cómo promover esta transición. Tenemos que crear una institucionalidad, una plataforma, la plataforma Perú País Circular, ya lanzada el año pasado, que ojalá dentro de poco pueda tener su nacimiento jurídico legal. Ahí estamos trabajando desde la Unión Europea, desde el equipo europeo, con todos ustedes para ver cómo promover esto. Porque esta coalición ya se nos ha adelantado. Ya es una plataforma esencial de esta futura plataforma Perú Circular. Nos da un ejemplo cómo seguir. Vamos a necesitar muchas más plataformas como esta coalición. Vamos a tener que tener plataformas para el sector de pesca, para el sector agro. Vamos a tener que tener muchos más. Lo importante es que estas plataformas no actúan por sí solos, pero se coordinan dentro de un sistema de una institucionalidad más grande. Y aquí va el próximo desafío que tenemos, una política nacional de economía circular. Yo creo que ahí estamos ya con la ministra, por supuesto, hablando sobre el tema de cómo vamos a hacer la economía circular, no solo en el sector de la producción, como llamamos, pero también para todo el país. Entonces, es un tema central. Esperemos lanzar un buen debate este año. Yo creo que es el motivo, ¿no? Tenemos hojas de rutas muy importantes. Tenemos acuerdos sectoriales que están en curso, pero necesitamos, de acuerdo, avanzar más. Entonces, estamos con estos dos temas, de la institucionalidad y de la política, que abarca todo. Y, nuevamente, después tenemos que ver ahí también cómo hacemos, cómo vamos más allá. Desde la Unión Europea les vamos a acompañar este año de manera como no lo hemos acompañado antes. Alemania ya se adelantó. Después tenemos un programa multipaís que vamos a poner en marcha este año. Y, realmente, ahí yo creo que podemos hacer un cambio muy importante. Vengan, vamos a todos a discutir en esta plataforma y vamos a ver cómo darles vida, cómo actuar. Vamos a ver cómo no solo trabajar en un marco reglamentario más propicio para el desarrollo de la economía circular, pero también en un entorno fiscal de incentivos más propicio. Ahí está muy importante la presencia del Ministerio de Economías y Finanzas. Tenemos que transversalizar la economía circular en todos los instrumentos del Estado. En los instrumentos de PRODUCE, en los instrumentos del MEF, en las políticas de diferentes sectores. Entonces, es una tarea bastante importante, bastante grande, pero tenemos muchos ejemplos y yo creo que tenemos mucho compromiso aquí en la sala y afuera de la sala igual. Entonces, empezamos, tenemos un programa ahí desde la Unión Europea, trabajamos mano a mano, pero igualmente son otros actores que están aquí. Juntémonos, juntemos los esfuerzos, avancemos con esto. Y yo creo que vamos a lograr éxitos bastante importantes en estos tiempos. Muchísimas gracias. Así es mi gente, este enigmas, otra gran noticia para Perú. Dejen su comentario sobre este tema del apoyo de la Unión Europea a Perú. Y por el momento esto sería todo. Gracias por ver el video. Hasta la próxima.